Karazafel Kraken Le voy a pedir un favor, con mucha prudencia Que nadie se vaya Mujer en bikini y pan en bermuda Que van en su toalla Una fría nunca falla Esta rumba hasta la madura Y mañana pa' la playa Sin parar de mentir a na' Esta rumba hasta la madura Y mañana pa' la playa Sin parar de mentir a na' Mentir a na' Es que Ramos Tirando la casa por la ventana Pásame una fría Sin parar de mentir a na' Mentir a na' Mentir a na' Mentir a na' En el baúl de la jipeta siempre anda una neverita Dos dos de una chancretta y cerveza de la tica Un jurito de cartón y dos masitas Por si aparece una mamacita Humor Que lo que es Pírate pa'l agua si sientes calores Ven a ver Que traje la gomita de to' los sabores De to' los sabores y colores Esto es pa' gozar no te enamores Ya tú sabes que Esta rumba hasta la madura Y mañana pa' la playa sin parar de mentir a na' Mentir a na' Esta rumba hasta la madura Y mañana pa' la playa sin parar de mentir a na' Mentir a na' Es que Ramos Ey Tirando la casa por la ventana Pasamos la fría Sin parar de mentir a na' Ey Ey Mentir a na' Mentir a na' Mentir a na' Mentir a na' Que nadie se vaya Que nadie se vaya Mujer en bikini y pan en bermuda Queman en su toalla Una fría nunca falla Uh, 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 more Que lo que es Pírate pa'l agua si sientes calores Niña, ve Que traje la gomita de to' los sabores De to' los sabores y colores Esto es pa' gozar no te enamores Ya tú sabes que Esta rumba hasta la madura Y mañana pa' la playa sin parar de mentir a na' Mentir a na' Esta rumba hasta la madura Y mañana pa' la playa sin parar de mentir a na' Mentir a na' Ey, qué Ramón Ey Tirando la casa por la ventana Pasamos la fría Sin parar de mentir a na' Ey Ey Mentir a na' Mentir a na' Mentir a na' Mentir a na' Karazafel Cracken Y Poppiti Wawawah De Villameya pa'l mundo O Rayos Entertainment Big Joe Critico Ya ¡Gracias!